Y vamos a dar inicio a nuestro orden de pie. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Muchas gracias. Este coro, Arauca Microsistema de Diego, es presentado por la Federación Literal Mundial, Departamento del Servicio Mundial, Programa Colombia, Oficina de Arauca, y por los Comités Ambientales en Defensa de la Laguna de Vipa, Campo Vipa. Hace parte el proyecto Comunidad de Arauca en Defensa de la Laguna de Vipa. El orden del día es ocho y media discusiones, a las nueve la bienvenida por parte de la directora de la oficina de Arauca, Luisa Pineda. Luego, iremos con la presentación de la cartilla Caracterización de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera de la zona de incluencia del ecosistema esterofila como de equipas en el Departamento de Arauca. Luego, presentaremos el video que da nombre a nuestro coro, Arauca, un ecosistema griego. Luego, tenemos el panel en el que algunas personas van a hacer unas ponencias sobre el tema que nos atarde, que son los ecosistemas de Arauca y el Vipa. Y, por último, después de ese foro, de esas presentaciones vamos a tener un foro en el que ustedes van a poder hacer preguntas y vamos a poder interactuar para tener un diálogo sobre este tema. Por último, tendremos unas conclusiones y un cierre. Entonces, pues, demos inicio a nuestro orden del día con la bienvenida. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a este foro, a la boca de un ecosistema en riesgo. Bueno, les cuento un poco. La Federación Luterana Mundial, pues, es una organización internacional que acompaña y apoya los movimientos comunitarios de campesinos, afrodescendientes e indígenas para la permanencia digna en el territorio. Disculpen. Entonces, como les decía, bajo la línea de trabajo de los movimientos comunitarios de campesinos, afrodescendientes, 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 afrodescendientes. Con el trabajo de justicia y paz desde las comunidades, desde el año 2014, venimos implementando el proyecto Comunidades de Arauca en defensa de la laguna de Lipa. El cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades de incidencia de las comunidades desde un enfoque de derechos en torno a la protección de los ecosistemas frente a las actividades de explotación petrolera y también de producción agropecuaria inadecuada en el área de los ecosistemas esteros y lagunas de Lipa. El día de hoy, el objetivo es iniciar un proceso en el que primero nos vamos a sensibilizar, segundo, vamos a conocer un poco sobre lo que las comunidades han venido adelantando en pro de la defensa del ecosistema y también, por último, la idea es que todos y todas los que estamos aquí presentes podamos empezar a tomar compromiso de hacer acciones puntuales. Esa es la idea, que nos conozcamos, que compartamos, que interactuemos y que empecemos a proponer que se hace frente a la perdida de la diversidad que implica este ecosistema. En ese sentido, nuestras acciones se enmarcan bajo las siguientes convicciones. Una es el desarrollo sostenible, como lo define la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Para nosotros es entendido como las necesidades futuras de la generación satisfacerlas sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Adicionalmente, propendemos por la relación armoniosa y equilibrada del ser humano con la naturaleza, siendo esta una forma donde los seres humanos podemos hacer uso de los recursos que esta nos brinda, pero sin degradarlos, ni solo pasar su capacidad de autoregenerarse. Tercero, consideramos que la educación y la concienciación de la sociedad se constituyen como herramientas claves para trabajar conflictos, en este caso del tipo socioambiental, pues es la forma como las comunidades pueden evidenciar las acciones que están ejerciendo sobre un recurso determinado y actuar sobre estas adquiriendo conciencia de su existencia. Cuarto, en ese sentido, las comunidades bien informadas y capacitadas pueden decidir el tipo de desarrollo que mejor conviene para el territorio, así como ofrecer alternativas prácticas a las autoridades para definir la política pública de manera concertada. Quinto, nos preocupa especialmente el impacto agravado que tienen para las comunidades más vulnerables el aumento en el número de desastres de origen antrópico proveniente en su mayoría de los proyectos productivos que están en aumento en esta zona. Adicionalmente, estos impactos retrasan el desarrollo social de los territorios donde ocurren y afectan la supervivencia de las comunidades. Sexto, la prevención de desastres, la conservación del ambiente, la adaptación al cambio climático, son la base más fuerte desde donde se pueden construir soluciones al daño, en ocasiones irreversibles que las actividades extractivas y productivas intensivas han ocasionado. Y por último, estamos convencidos de promover el acercamiento y el diálogo propositivo entre las comunidades, las autoridades y la empresa privada en igualdad de condiciones es una de las claves para buscar soluciones a la problemática ambiental que amenaza la pervivencia de la especie humana. Entonces, nuevamente, sean todos, todos y todas bienvenidos a este espacio, su espacio. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a Luisa por esta bienvenida. El siguiente punto es la presentación de la cartilla de caracterización de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera en la zona de influencia del ecosistema esteros y la runa del Lipa en el departamento de Araújo. Bueno, les voy a contar. Uno de los resultados obtenidos por el proyecto Comunidades de Araújo en defensa de la runa del Lipa en la elaboración del video denominado Araújo en el ecosistema Andrés. Pero además, existe una cartilla que a cada uno de ustedes le han entregado cuando se escribieron denominada caracterización de los conflictos socioambientales generados por la industria petrolera en la zona de influencia del ecosistema esteros y la runa del Lipa del departamento de Araújo. Este documento fue elaborado por el consultor Andrés Santamaría en el año 2015. Y la cartilla, como su nombre lo indica, acá vemos la portada de la cartilla que ustedes refieren. Tienen como objetivo caracterizar cuáles son los conflictos socioambientales que están afectando a nuestras comunidades asentadas en estos ecosistemas del Lipa y que han sido generados por la industria petrolera en su zona de influencia. Esta zona donde se encuentran estos ecosistemas, como todos sabemos o la runa de Rújo, si no saben, se encuentra localizado en los municipios de Araújo y Araujita del departamento de Araújo. La cartilla se basa en cuatro aspectos. El primero es la descripción ecológica de los ecosistemas esteros y lagunas del Lipa. El segundo son los conflictos generados por el uso y la tenencia de la tierra en el área de influencia de estos ecosistemas. El tercero es el trabajo con las comunidades y la percepción que estas tienen de las problemáticas socioambientales que los están afectando y que son causadas por la industria petrolera. Además de la revisión de las acciones basadas en el enfoque de derechos que han dejado estas primas comunidades y cuál ha sido su evolución. El cuarto y último aspecto consiste en la elaboración de una propuesta de vereduría sobre los proyectos productivos que existen en la zona y la resolución de los conflictos socioambientales que estos proyectos derivan. Existentes en el área de influencia de los ecosistemas esteros y lagunas del Lipa. El documento se estructura en seis capítulos como lo pueden ver en esta diapositiva y como lo pueden observar los invito a todas y a todos a leer la cartilla. Es un documento bastante interesante y en estos seis capítulos el autor desarrolla el tema basándose en estos cuatro aspectos que acabo de determinar. Además de esto, la cartilla se puede encontrar en la página web de la Federación Luterana Mundial Colombia. Ahí existe un link, aquí está el link, donde ustedes pueden leer la cartilla, descargarla y compartirla. Esto nos permitirá generar evidencia, generar incidencia de este documento y mostrarla a las personas que no quieren acceso a ella para que el documento sea conocido por la población. Pues nada, sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a la lectura de esta cartilla y a aportar propositivamente en la conservación del territorio araucano, el cual es desconocido para muchos, pero que representa para todos, tanto araucanos como no araucanos y para todo el país, una fuente de agua, de biodiversidad, de recursos naturales, incalculables para nuestro departamento y para nuestro país. Muchas gracias.